Sí, una reunión muy productiva. Estuvieron los ingenieros, el ingeniero Abad, el ingeniero Flores, el ingeniero Darkier, en representación del gobierno de la provincia. Ellos ya están avanzando en el proceso licitatorio para instalar cámaras de seguridad en toda la ciudad. Nos transmitieron que tienen pensado en esta primera etapa unas 300 cámaras de seguridad instaladas y lo que acordamos fundamentalmente sobre la base del mapa de la ciudad y más allá de las necesidades en materia de seguridad que pueda tener la policía de la provincia, a la municipalidad también le interesan algunos lugares estratégicos para cubrir, así que quedamos de trabajar juntos, de transitar juntos las calles de la ciudad para ver bien los lugares donde van a ser instaladas las cámaras, con la salvedad de que la inmensa mayoría son cámaras móviles. Se pueden trasladar de un lugar a otro, pero como el mismo mapa del delito no es una cosa permanente, sino que es algo que va mutando, que va variando permanentemente, las cámaras van a poder hacer lo propio. Y hay lugares donde nos interesa especialmente tener cámaras de seguridad, le hace terminal de ómnibus, puertas de los boliches, para detectar no sólo la presencia de menores ingresando a la zona de boliches, sino la venta ilegítima de alcohol, que en muchas oportunidades se puede producir en la puerta misma de los boliches a través de vehículos que abren un baúl y parece que tienen un bar adentro del baúl, desde el cual le venden bebidas alcohólicas a los chicos. Es mucho lo que podemos hacer juntos. Y hemos quedado de trabajar en conjunto, codo a codo, para ver la instalación de estas máquinas, de estas cámaras, y si les transmití a los funcionarios del gobierno provincial el pleno y absoluto respaldo de la gestión Quiroga hacia la instalación de estas cámaras. Gracias por ver el video.